Vamos con nuestra primera nota. Así es, le vamos a presentar los detalles del operativo de distribución que realizaron diferentes carteras de Estado, ministerios, ante el desabastecimiento de agua potable por los trabajos de rehabilitación de la planta. Las pavas fueron alrededor de 100.000 botellas de aguas que fueron distribuidas, camiones cisternas en diferentes municipios, sobre todo los más afectados. Los trabajos de mantenimiento que se están realizando en la planta potabilizadora, Las pavas, siguió dejando sin el líquido vital a los habitantes de la zona metropolitana de San Salvador. Ante esta suspensión del agua, las autoridades de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, Ministerio de la Defensa, Obras Públicas, Vivienda y Gobernación, entregaron 100.000 botellas de agua en las zonas más afectadas. Apoyando junto al Ministerio de la Defensa, junto a Gobernación, junto a la Defensoría del Consumidor, que también se ha desplegado para evitar los sobreprecios, vamos a trabajar en diferentes puntos, principalmente en el área metropolitana, vamos a estar en San Salvador, principalmente en la zona norte, vamos a estar también en Ilopango, en Mexicanos, en Apopa, vamos a estar en Ciudad Delgado, entonces son diferentes puntos en los que nosotros estamos apoyando. Entre los lugares donde se realizó la distribución de agua está Ilopango, Sollapango, Apopa, San Salvador, Santa Tecla y San Marcos. Por su parte, la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, trabajó con su equipo para entregar botellas y garrafones de agua en la colonia San José Vistabella de Apopa. 100 mil botellas, el presidente ha dado la orden que repartamos agua potable a las familias donde más se va a afectar toda la zona metropolitana, vamos a pasar por cinco días sacrificándonos por el tema del agua, sin embargo, el presidente ha puesto a todo su gobierno a que estemos abasteciendo de agua a través de pipas, agua potable, para calmar un poco esta emergencia, sin embargo, los resultados que vamos a tener después de estos cinco días son enormes para el país. Michelle Sol también habló de los trabajos que se están realizando en la planta potabilizadora Las Pavas. Esta reparación yo creo que es histórica, por muchos años se descuidó todo el sistema de agua en el país, vamos a estar sacrificándonos por cinco días, le hacemos un llamado a la población a que nos tengan paciencia, pero los resultados que vamos a tener después de estos cinco días son enormes para todo el país, para todos los salvadoreños. En total, son 80 camiones cisterna, camiones de la Fuerza Armada, vehículos de obras públicas y Fonavipo, que distribuyeron el agua envasada gratis. Ante eso, la población se mostró agradecida. Sí, ya, fíjese que, ya, gracias a yo a las personas de buen corazón que nos han traído estas aguas, ya que sí es, el agua es esencial para todo, ¿verdad? Para todo y pues, gracias. Como hemos podido, poca agua, porque ha estado cayendo, pero no tiene uno donde agarrar. ¿Ya lista con su botella? Sí, para tomar. Así, comprando pipas y así, comprando botellas, así estamos. Sí, yo las paso después. ¿Han venido las pipas por este sector? Sí, han venido, sí, han venido. El ministro de Gobernación, Mario Durán, junto al Cuerpo de Bomberos, se sumaron al abastecimiento de agua en hospitales nacionales. William Chanta.